Tú verás que el mango lo voy a tumbar Amiguita, me da ese mango Marquillo, ¿de qué mango yo te voy a dar? No, amiguita, de este que te cayó ahora a mí Díjale, Marquillo, por tu culpa que yo hay mango Me dio una cabeza, mire, por tu culpa que yo he plocado Tú tienes que decir de eso Vamos a hacer una competencia, hay que ganar la montaña de piedras más grande Ey, Marquillo, vamos a hacerla, yo coge este lado Amiguita, la competencia es, hay que ganar la piz marina más grande gana Te veo, Marquillo, vamos Yo le voy a ganar Esta está derechita, derechita Marquillo, ¿crees que yo voy a perder? Esto hay que hacerlo con detenición Y mucha respiración Está quedando profesional La mía está más alta Ahora se está quedando limpiecita Tú vas a darle, vuelve a ganar Y ahora, Marquillo, por tu culpa No, por mi culpa, mi querido, no Yo estoy muy lejos Ah, que pinche tengo Abunda la caca Wae, Wae, está perdiendo Quiero que Marquillo va demasiado lejos, me va a ganar Lera, Lera, lo estoy ganando Wae, Wae, Chanchi va perdiendo Si se me queda ahora Si se me queda ahora me trajo No me trajo ahora porque me va a doler La mía está grande La mía está grande, aquí está muy lleno La mía está grande La mía está grande Que hasta ahora es cansada Casi está preparado Casi está preparado